Bueno, vamos a ver en este vídeo un poquito más de layouts y de contenedores. Decíamos que si metemos en una ventana, en un contenedor principal como es una ventana, una serie de componentes como tenemos aquí, tenemos un layout que es un border layout que en principio solo nos permite meter cinco componentes. Es decir, podemos meter un componente en cada una de estas cinco posiciones, pero solo podemos meter uno. Entonces, ¿qué pasa si queremos meter varios? Imaginaos, por ejemplo, que en el sur queremos meter no un botón, sino dos o tres, la típica botonera. Entonces, como en el sur solo puedo meter un botón, la característica que tenemos que utilizar para hacer eso es que en Java y en general en todos los sistemas de creación de interfaces visuales hay un contenedor especial que se llama panel que nos permite repetir las veces que queramos el proceso de contenedor contenido. Es decir, igual que en un archivo de discos tenemos carpetas y podemos meter ficheros dentro de carpetas y a su vez carpetas dentro de carpetas, cualquiera de estos componentes que hagamos en nuestra ventana, en lugar de ser un componente directo, en lugar de ser un botón o un cuadro de texto, puede ser un panel que es básicamente un rectángulo visual vacío en el cual a su vez podemos meter otros componentes. De manera que si queremos meter aquí no uno, sino dos o tres botones, lo que hacemos es meter en su lugar de un botón un panel y ese panel que nos sirve de contenedor para meter dentro de él dos o tres botones. Vamos a hacerlo en el código. Entonces, por ejemplo, imaginaos igual que he hecho esta parte del botón. Esta parte del botón lo que voy a hacer es utilizarla para crear una botonera. Voy a hacerme por aquí la botonera. Y me pego el código que tenía. Fijaos que lo que tenía es un botón que añadí al sur de la ventana principal, al sur del contenedor principal. Bueno, pues ahora me voy a crear un contenedor secundario, Jpanel, ¿vale? Un panel de swing, un rectángulo visual. Voy a llamarle panel inferior, por ejemplo. Es conveniente que cuando hagáis esto etiquetéis bien a vuestros componentes, porque fijaos que es una ventana súper sencilla y ya me están saliendo unos cuantos. Cuando hagamos ventanas realistas nos van a salir decenas de componentes que como no tengamos bien definidos, pues enseguida nos vamos a hacer bastante lío. Entonces este es el panel inferior, que lo que quiero con el panel inferior es que se meta en esa posición del sur. En lugar de meter solo un botón voy a meter un panel con dos botones, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Pues este botón que tenía, que era el de aceptar, lo añado, pero no lo añado a la ventana. Si lo que añado al panel inferior, fijaos que es como si tenéis un fichero y lo vais metiendo en una carpeta en lugar de otra, ¿no? Pues esa es un poco la misma idea. El botón lo voy a meter en la carpeta panel en lugar de en la carpeta ventana. Y de la misma forma me puedo crear un segundo botón, por ejemplo el típico de aceptar y de cancelar, ¿no? Y lo añado de la misma forma al panel inferior. He llamado a este botón, obviamente le tengo que poner nombres distintos, voy a llamarle a este botón 2. Y haremos mejores nomenclaturas que la que estoy haciendo ahora, que es simplemente un ejemplo. Y cuidado con esto, porque he añadido los dos botones al panel, pero el panel está de nuevo en el aire. Es decir, acordaros que todos los componentes que utilicemos tienen que estar en algún sitio y si no, no se van a visualizar. Entonces, tenemos el cuadro de texto en la ventana, tenemos el label en la ventana, tenemos los botones en el panel, pero el panel a su vez hay que meterlo en la ventana. Entonces, este añadido que al principio hacíamos con el botón, ahora lo hacemos con el panel. ¿Y dónde lo añadimos? Entonces, como es un layout border, pues lo vamos a añadir en el surf. Y fijaos que entonces lo que voy a hacer es que, vale, layout, vale. Fijaos en una característica. Al añadir este panel a la ventana, la ventana funciona como un border layout. Es decir, tengo que decidir en cuál de las cinco posiciones lo añado. Entonces, estoy obligado a dar esto explícitamente. Porque si no, como nos pasaba en un vídeo anterior, pues puede ser que estemos solapándonos unos componentes con otros. Pero eso no pasa con todos los contenedores. He dicho que la ventana tiene el layout principal, border layout. Pero hay otro layout que es muy habitual, los dos más habituales son estos dos, el border layout y el otro es el flow layout. El flow layout es una manera de representar los componentes visuales en la cual se van articulando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, tal y como tengamos el panel o la ventana de grande, podemos ir metiendo, pues el primero que metamos aparecerá arriba a la izquierda, el segundo que metamos aparecerá a su derecha y así sucesivamente. Y si no caben, empezarán a aparecer por debajo. Por eso se llama flow de flujo, de fluir. O sea, digamos que los componentes fluyen dentro del contenedor en el que se meten. Si su contenedor tiene flow layout, fluyen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el botón este y el botón este, los dos botones que añadimos al panel inferior, sean con un layout de flow layout. Y la buena noticia es que por defecto en la ventana el layout es border, por defecto en un panel el layout es flow layout. Y cuando es un flow layout, para añadir no hace falta dar ninguna información adicional. Es decir, cuando añadimos este añadido que es de un contenedor, de un componente a un contenedor, la información adicional que necesita depende del formato visual que tenga su contenedor. Si el contenedor tiene un formato visual de flow layout, no hace falta añadir ningún dato. De hecho, lo que va a pasar es que este va a ser el primero que se añada y este va a ser el segundo. Digamos que va a ser importante el orden. Así como no es importante el orden en el que añadimos el cuadro de texto y la etiqueta, lo que es importante es el sitio. Sin embargo, en este caso sí es importante el orden. Porque el primero que se añada es el que va a estar a la izquierda, el segundo que se añada es el que va a estar a la derecha. Ejecutamos esto. ¿Veis? Y me queda perfectamente ya alineado. La botonera es muy clásica una botonera. El flow layout además funciona de una manera en la que por defecto, aunque esto también se puede modificar, centra los componentes en horizontal. De manera que fijaos que me han aparecido dos botones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y además están centrados con respecto a todo su panel. Fijaos que aquí hay una cosa que no se está viendo, que es gris de fondo y que es ese panel. Los paneles son transparentes por defecto. Que me ha servido como contenedor secundario para almacenar estos dos botones. De manera que en el contenedor principal sigue habiendo solo un componente en el sur. Los contenedores funcionan de componentes. Eso es lo que os decía, que son como las carpetas que funcionan a su vez como contenidos. Los paneles se pueden meter dentro de unas ventanas y no solo eso, sino que también se pueden meter paneles dentro de paneles. Entonces cuando hagamos la composición visual de cualquier ventana, lo que nos tenemos que plantear es que paneles necesitamos. Y lo que vamos es construyendo unos paneles dentro de otros. Y lo que podremos hacer es a cada uno de esos paneles asignarles un layout particular. En este caso tengo el layout por defecto, que es el flow layout para los paneles. Y el layout por defecto, que es el border layout para las ventanas. Pero arbitrariamente tú puedes decidir que cualquiera de tus paneles tenga un layout diferente y modificarlo de forma acorde. Por ejemplo, os comento algún otro layout. Hay otro layout que es el grid layout, en el que podemos dividir un panel en filas y columnas. Y todas las celdas van a tener el mismo tamaño. Es decir, por ejemplo, se ha sido un layout dividido en tres filas y dos columnas. Un grid layout de tres filas y dos columnas. Vamos a hacer esta misma prueba aquí abajo para que veáis cuál es la diferencia. En lugar de un flow layout, voy a definir que hay un botón a la izquierda ocupando toda la parte izquierda, la mitad. Y otro botón a la derecha ocupando toda la parte derecha, la otra mitad. Eso sería un grid layout de dos columnas y una fila. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues por defecto es un flow layout. Cambiamos el layout del panel. Siempre como en todo orientación a objetos, tengo un objeto para cambiar algo de él. Un set. Punto set. Y fijaos que hay un set layout. Que lo que me pide es un gestor de layouts. Entonces, en este set layout le digo el objeto que quiero que haga el formato visual de mi ventana. Normalmente es un flow layout porque es un panel. Pero ahora vamos a hacer un grid layout. New grid layout. Todos son objetos. ¿Vale? Veis que también los layouts son objetos. Y por aquí veis el grid layout que tiene dos componentes. Uno es filas y otros columnas. Pues quiero un grid layout de una fila y dos columnas. ¿Qué va a pasar ahora? Que el primer botón que se añade, se añade en la primera celda de estas dos. Y el segundo botón que se añade, se añade en la segunda celda de estas dos. Si vuelvo a ejecutar este programa, veis que me ha cambiado el aspecto visual. Sigo teniendo un panel inferior con los dos botones, pero ahora el panel inferior su aspecto visual es de matriz. ¿No? De una cuadrícula en la que hay dos componentes. El grid layout es muy útil, pero solo nos va a servir si queréis que el tamaño sea idéntico. Porque el grid layout no te permite definir que unas filas tengan distinta altura o unas columnas tengan distinta anchura que otras. Si queréis hacer ese juego de cuadrícula en la que unas filas y unas columnas tengan distinta altura y anchura que otras. Tenemos que utilizar un componente un poco más complejo que es un grid baja layout. Del que veremos algún ejemplo más adelante. De momento quedaos un poco con los layouts más básicos y trabajar un poco esta idea con esos layouts para ir viendo cómo funcionan y ya evolucionaremos a formatos más avanzados. Y en ese sentido os comento un poco cuál es la manera de trabajar. Imaginaos que queremos hacer esta ventana. La manera de trabajar entonces cuál va a ser. Ya es una ventana un poco más compleja, ¿no? Tiene un montón de componentes y... Olvidaos ahora un poco de los componentes. Pensad en cómo distribuimos la ventana visualmente. Bueno, pues con los layouts lo que tenemos que hacer es un esquema mental y mejor que mental hacerlo en papel. Escogeis un papel y un boli y os dibujáis esta ventana. ¿Cómo os imagináis que se divide a nivel de rectángulos? Es decir, ¿cómo te imaginas que cambiaría esta ventana si la tuvieras que redimensionar? Esta parte, toda esta parte es una parte de la izquierda y toda esta parte es otra parte de la derecha. ¿Tienen la misma anchura? ¿Quieres que si esto se aumente de tamaño esta anchura sea la misma que esta? Entonces en función de eso vas decidiendo cuáles son las decisiones que tomas al respecto de layouts. Por ejemplo, si quieres que aquí al aumentar lo que aumente sea todo lo de la derecha mientras que lo de la izquierda se mantenga constante en anchura, lo que definirías es un border layout y que este panel coja el centro. Porque como hemos dicho en el border layout el centro es el que aumenta. Sin embargo, si quieres que los dos laterales, digamos, tengan la misma anchura siempre, lo que harías es un grid layout con una columna con toda esta sección y otra columna con toda esta sección. Entonces hacemos este ejercicio de división visual de la ventana en partes. Aquí lo tengo ya hecho, lo tenéis en las diapositivas. Y tenéis que hacer y documentar todo esto porque luego lo vamos a tener que crear con código. O sea, vamos a tener que crear un objeto para cada una de estas pequeñas cosas. El panel del norte que queremos que tenga un flow layout. El panel central que queremos que tenga un grid layout con una fila y dos columnas. Luego a su vez hay un panel izquierdo que queremos con un flow layout. Y a su vez un panel derecho que vendría aquí que tiene un grid layout. Y así vais combinando los layouts porque cada panel puede tener el suyo. Eso sí, cada contenedor solo tiene un layout. Entonces hay que decidir cuántos contenedores tenemos y qué layout tiene cada uno de los contenedores. Visualmente esto en la ventana sería un poco así lo que os voy a ir dibujando. Un border layout para el esquema principal, digamos, donde hay una etiqueta en el norte, una botonera en el sur y todo lo demás es un contenido que ocupa el centro. Luego tendríamos en el sur también un flow layout que es el que guarda los dos botones, un poco como acabamos de ver en el código. En el centro manteníamos un panel nuevo que sea un grid layout, que tenga una fila y dos columnas. ¿Veis cómo lo he marcado en naranja? En otro color distinto. A su vez todo a la izquierda podría ser un flow layout que vaya de arriba a abajo. Esto hay maneras mejores de hacerlo, simplemente estoy viendo un poco lo que serían los layouts básicos. A la derecha a su vez podríamos pensar que esto queremos que sea otro grid layout en el que esto tenga una altura y esta sea la misma altura. Y que se comporte como una matriz a su vez aquí, en este caso dos filas y una columna. Y veis que así seguimos dividiendo. Aquí tendríamos un flow layout, aquí tendríamos otro flow layout. Pero no hay una única manera de definir esto. O sea, si vosotros pasáis esto a un diseñador de interfaces usuario, pues cada diseñador de interfaces usuario podría hacer esta división de otra manera. Si alguno habéis trabajado en HTML o en CSS con tecnología web, lo haréis en un futuro si no lo habéis hecho, funciona un poco de la misma forma. Tú tienes que tener la pantalla y tienes que imaginarte cómo esa pantalla se divide en cuadrículas, en rectángulos, en pequeñas áreas y cómo las áreas interactúan entre sí. Eso es lo que trabajamos en Java con paneles. Entonces, a partir de ahora, mi sugerencia es que probéis todo esto y que vayáis metiendo vuestras propias ventanas. De momento empezar con unos pocos componentes y ver cómo los paneles se introducen unos dentro de otros y cómo se puede cambiar el layout de cada panel para ver cómo cambian los componentes en consecuencia. Y acordaos de que esto de los EOS, si lo defines bien, lo que te permite es que las ventanas luego tengan un comportamiento homogéneo desde el punto de vista de cómo se comportan si el tamaño cambia. Esto es lo que se llama también ser responsive. O sea, que tu interfaz visual no dependa o siga funcionando independientemente del hardware concreto en el que lo estás visualizando. Imaginaos que uno tiene un pantallón y que lo ve súper grande y que otro tiene una pantalla pequeñita o un móvil y lo está viendo en pequeño. Se trata de que el interfaz visual se adapte en todos los casos para que, obviamente, con ciertas limitaciones, porque a veces tenemos que mantener unos mínimos, para que con esas limitaciones siempre sea coherente como se muestra al usuario y para eso, fijaos que todo el trabajo nos lo están haciendo los layouts.